Hola a todos, gracias por venir a mi YouTube, gracias por ver mi video. Hoy estoy muy emocionada para practicar mi español con mi campañera de clase porque mi español es muy básico, de verdad. Y es como, ya, hoy vamos a practicar y vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana, soy de Perú. El día de hoy vamos a practicar las emociones. Entonces, tengo en un celular cinco palabras que he apuntado y voy a hacer los emojis, los emoticonos, y él va a adivinar cuáles son las palabras. Ok, la primera emoción va a ser esta. Es como sorprendida. Sorprendida, sí. Sorprendida, ok, bueno, es correcto, es un punto para mí. ¡Check! Y es como la pronunciación, ¿otra vez? Sorprendido. Sorprendido. Tú dices R. Es como, no puedo, mi lengua es muy americana. No puedo decir eso, pero sorprendido. Sorprendido. Sorprendido, ok, bueno. Muy bien. Y la segunda es... Es como, esto es feliz. Feliz. Ok, y es como, pero ¿hay otra palabra por feliz? Contento. Contento, ah, ok, ok. Y puedo usar contento o feliz. Cualquiera de los dos. Ok, bueno. Y es como la pronunciación, ¿otra vez? Feliz. Feliz. Contento. Contento. Es muy fácil, yo pienso. Es como, ¿tú te sientes feliz? Me siento feliz. Oh, es serio. Oh, es bueno. Es bueno, es bueno. La tercera palabra es... Tercera cara. Es... Es como... Pasa... Oh, no, es como... Triste. No. No. Da el look triste. No. Fue mala actriz. Ok, no. Triste... No, ok. Es... Es no triste. Es... Molesta. Aburrida. Aburrida. Muy close. ¿Cómo es tu cara? ¿Cómo es tu cara de aburrido? Mi cara. De aburrido. Bueno. Estás triste. Es triste. Ok, ok. They're crying. Están llorando. Pero cuando yo estoy aburrida, es como... Tengo hambre. Necesito comer. Vamos a comer. Necesito comida. Ok, y la pronunciación de esta palabra? Ah, aburrido. Aburrido. Aburrido, sí. Es como un burrito, pero aburrido. Es como cuando sientes... Sí. Estoy aburrido comiendo un burrito. Exacto. Ok. Esta ya la dijiste. Esta es... Es triste. Triste, sí. Ok, bueno. Es fácil. Y la pronunciación? ¿De qué es? Triste. 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 Y es como... ¿Estás triste? ¿Es mí? Bueno, no sé. Es como mis emociones. Es como el viento. ¿Cómo es tu emoción como el viento? Sí, es como pasa ahí. A veces feliz, a veces triste. Triste, ok. Bueno. Y es como... ¿Hay una palabra más intenso que triste? ¿O es como triste? Es como más intenso en esta emoción. Cuando estás muy triste, por mucho tiempo, estás deprimido. Deprimido. Depresión. Deprimido. Ok, bueno. Interesante. Interesante. Y la última, la número cinco, es... ¿Qué? Es como... Me siento violada. O... Me hablecido. Es violada. Es como... Es como... Es un inglés, sí. Es bueno. Bueno. No. Muy... Cuando estás... Así... Sí. A veces... Te golpeas a alguien. No. ¿Verdad? Bueno, a mí no. Porque yo estoy muy tranquilo. Pero bueno, es como... Frustrada. Frust... Ok. No esperaba esa palabra. Molesta. Ah, molesta. Molesta. I'm angry. Ah, molesta. Ok, ok. Pero yo pensé que enojada was... Enojado es un sinónimo. Oh, es lo mismo. Sí, es un sinónimo. Significa lo mismo. Molesta o enojado. Bueno, eso es interesante. No sabía eso. Sí. Es como... Nueva palabra. Tata. Sí, ya, claro. Ok, bueno. Y la pronunciación otra vez? Molesto. Molesto. Bueno, gracias por ver este video. Gracias, ya, por venir a este channel. Y hoy yo espero que tú aprendiste algo. Yo aprendí mucho con mi profe hoy. Y bueno, si tú quieres preguntar algo, tú puedes escribir en los comentarios abajo. O si tú quieres añadir algo, tú puedes también escribir abajo. Y por favor no olvidar... Subscribe? Suscribirte. 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 No se olviden de suscribirse al canal. Sí. Exacto. Y bueno, chao. Like.